Buenas noches, un saludo muy efusivo en una noche especial, en una noche mágica que sirve de, digamos, un famoso ligue entre el pasado y el futuro. Vamos a despedir 1991 y vamos a dar la bienvenida a 1992. Con su permiso yo les diré que estamos evidentemente asistiendo al ambiente, al ambiente de la Puerta del Sol, desde donde vamos a asistir, como decimos, a la llegada de 1992. 1992. Esto no es un juego de niños y esto tampoco es una bisagra, que es un programa que se emite en Radio Nacional de España, en las mañanas de la radio, pero con nosotros sí que está un personaje que nos acompaña en la Radio Nacional, que es el señor Casamayor. Muy buenas noches, señor Casamayor. Hola, buenas noches. Aquí estoy preparado para todo en una noche emocionante, una noche tremenda, y espero que haya mucho ambiente, don Javier. Pues yo también, señor Casamayor, estoy absolutamente seguro de ello. Bueno, vamos a decir que saludamos a los espectadores de Televisión Española TV1, TV2, y el Canal Internacional de Televisión Española, y además a los oyentes de Radio Nacional, de la Radio Nacional. Así es que, en pocas palabras, señor Casamayor, pues medio mundo. Hombre, tú dirás, puñefuas. Bueno, el señor Casamayor, vamos a decirlo, ha venido preparadísimo para este acontecimiento. O sea, que usted a la gente como está ya preparada, bailando, hay ambiente aquí. Tenemos que decir todos esos tópicos, pero que son absolutamente ciertos, en una de las noches más mágicas donde hay. Las haya, realmente. Señor Casamayor, ha venido usted preparado, como digo, porque veo que lleva usted una bolsita con las uvas, además lleva usted como una cartuchera con una botella de champán. Hombre, efectivamente, porque es la noche de San Silvestre. ¿Y eso qué tiene que ver? Que soy el Silvestre Ristallone, puñefuas del rambo. Nos separan, como decimos, pues aproximadamente nueve minutos, mejor dicho, algo más todavía. No, 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 nos estamos equivocando. Nos separan algunos minutos, seis minutos aproximadamente, ahora lo decimos bien, de las doce de la noche. Y a mí me gustaría, con una cierta calma, contar, señor Casamayor, a los espectadores y a los oyentes de Radio Nacional, la mecánica de los acontecimientos. Observe usted cómo baila el personal. Uy, aquí a tope, mira, mira los policados, puñefuas, todo el ambiente. Caramba, yo ya soy gato viejo, ya lo he visto muchos años, esto. Pues sí, señor. Bueno, vamos a recordar, cuando faltan unos quince segundos, para que sean las doce de la noche, entonces se inicia el descenso de la bola del reloj de la Puerta del Sol. Sí, efectivamente, siempre nos cogen bolas, puñefuas, que no. Y hay un repiqueteo muy intenso, muy intenso, queremos decir, por favor, señor Casamayor, repiqueteo. Sí, hace, tac, 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 tac. Efectivamente, y después vienen los cuatro cuartos. ¿Os pagarán cuatro cuartos? Venga, los cuatro cuartos, que son dobles. Sí, son así, ding, dong, ding, dong, ding, dong. Efectivamente, y después será cuando nosotros diremos, ahora, y entonces será el momento de las 12 uvas Hombre, porque esta es una noche especial, que es una cena que además tiene el 12% de uva Efectivamente, señor Casamayo, aquí tenemos ese ambiente, yo voy a decir también algunos de esos tópicos, como decíamos, y usted me los tiene que celebrar Bueno, perfectamente Vamos a decir que esto es una cenefa multicolor de ambiente, donde la gente trenza las ilusiones de cara a ese 1992 Lo está haciendo de forma mecánica, oiga, usted no siente nada No, que sí, que estoy emocionado, puñefas Pues aquí estamos, en este ambiente, respirando este ambiente de la Puerta del Sol, donde en breves minutos vamos a recibir al 1992 Desde la Puerta del Sol continuamos, ahora sí, con paz de espera, emocionado, la llegada de este 1992 Por eso, señor Casamayo, vemos aquí, en el edificio de la sede de la Comunidad de Madrid, sobreimpresionado con la iluminación Las referencias a Madrid, Sevilla y Barcelona Vamos, señor Casamayo, a esperar estos últimos instantes ¿Está usted emocionado o no? Yo estoy, yo estoy hecho un flan, puñefas, hombre Caramba, ¿estas no ves que son estas? Mira el reloj, puñefas Nos separan dos minutos de 1992 Señor Casamayo Hombre, mira, esto es la maquinaria del reloj Pues sí, señor Resulta que el encargado del mantenimiento del reloj es Vicente Rodríguez Y los cuidados que tiene el reloj son extremados En invierno le da calor con una estufa de 500 vatios Y en verano, la cuestión es que le dé bastante el aire Y lo mantiene continuamente engrasado y cada 72 horas lo visita para darle cuerda Mira, patapim, patapam, patapim, pim, pam Puñefas, don Javier Oh, caramba Ahora sí, estamos en el momento ya previo a que se inicie ese descenso de la bola Recordamos Espero que todos tengan las olivas preparadas Después vienen los cuatro cuartos Los cuatro cuartos y después nosotros diremos Ahora, con la máxima buena vibración Y como usted dice en ocasiones, el máximo buen rollo de cara a 1992 No me tome el pelo, oiga Señor Casamación, venga, aquí arrejuntados Hombre, todos los de la radio, los de la tele TV1, TV2, Canal Internacional de Televisión Española y Radio Nacional de España En estos instantes previos a 1992 92, lo que se ha dicho de ese año Y lo que se dirá seguramente Todo, caramba, esperecia que no iba a llegar nunca este año Y ha llegado, puñefas El ambiente de la Puerta del Sol, como pueden comprobar los espectadores También los oyentes de Radio Nacional a través del sonido, sin duda Es realmente intenso El repiqueteo de la bola Está descendiendo la bola del preaviso de 1992 Ahora, los cuartos Pero no van las uvas todavía No es el momento de las uvas, todavía No, 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 espérate Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Ahora 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 sí, señor Casamacho Feliz 1992 A todos los espectadores de Televisión Española A todos los oyentes de la Radio Nacional Feliz 1992 Aquí estamos ya en ese año emblemático En el que tantísimos acontecimientos Se tienen que llevar adelante Observe usted Como la bola regresa a su punto de origen Hasta el próximo año Aquí estamos en pleno 1992 Así es que muchísimas felicidades A todos aquellos que nos han seguido Durante estos breves pero intensísimos instantes A través de Televisión Española Señor Casamacho, que todo vaya muy bien Bueno, pues que todos sean alegrías Y que no hayan problemas de embotellamiento ¿De tráfico? No, no, de botellas Cada cual va con su botella Puñaflas Es una noche de grandes embotellamientos Efectivamente Señor Casamacho El último O de la noche Don Javier O Muy buenas noches Feliz 1992 A todos los espectadores Que todo vaya con el mejor rollo Y como dice el señor Casamacho Con las mejores vibraciones Afectivamente Buen rollo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!